Good morning, good morning, good morning. Hola, hola, bienvenidas al canal una vez más y ya estamos de regreso. Espero que todo vaya bien. Y bueno, chicas, ya saben que las que me siguen ya saben que estuve docente por un buen tiempo, creo que por más de un mes, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ya les platicaré qué es lo que ha estado pasando, por qué de mi ausencia. Y bueno, chicas, hoy para comenzar, hoy es viernes, viernes. Y vamos a Costco de compras, ya saben que vamos por las compras de la semana. Y hoy no vamos a traer mucho, pero vamos a ver, a traer lo más necesario. Uy, se me olvidó algo que tenía que cambiar. Ah, bueno. Este, pues, en eso andamos. Y ahí va a echarle con su nuevo carrito. Ya no trae ahora carro del Costco, ahora trae su carrito. Y aquí andamos ya en el Costco. ¿Tenemos que ir a la farmacia? ¿Dijiste que no? No. No. Y vueltas y vueltas y vueltas aquí. Ahí va con su carro. Su carro. Ok, algunos cambios. Puso este de... Está madre. Strawberry lemonade. Bueno, ya agarró milk, pero creo que está teniendo un hard time. Un poco de salmón. Un poco de salmón. Un poco de salmón. Un poco de salmón. Los favoritos de la casa. Vamos a agarrar unos egg bites también. Y así va el carro del Charlie. Le agregamos croissants, bananas, pollo. Y aquí abajo va la leche y... Y los Powerades. Vamos a ver el Charlie en... Vamos a ver el Charlie en acción. Ok, good. Y ahora va a poner ahí su caja. Ahí quedó. Y listo. Terminamos con las compras de Costco por el día de hoy. Agregimos poquito, fíjense. Súper poquito. Comparado con lo que siempre compramos. Hoy solamente gastamos 177 dólares con 78 centavos. Hicimos bien. Creo que el nuevo invento del Charlie y su carro nos limita a comprar menos. Porque el otro carro cabe más. Fíjense que es cansado venir al Costco. No crean que no. Andar ahí caminando para todos lados. Y luego ahorita que ando así como bien cansadita. Pues bueno. Entonces vámonos a la casita a acomodar todo esto. Ven para acomodar las cositas. Vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno, chicas, ya pasó un buen rato que regresamos del Costco. Nomás me recosté porque no me siento muy bien. Entonces me recosté y ahorita vamos a comer. Miren, en mi carro y el carro del Charlie. Los dos maravillosos carro negro. Entonces vamos a comer. A ver si puede abrir este carro que nunca lo puedo abrir. Vamos a comer y les digo que nunca lo puedo abrir. Méndigo carro. Ahí está. Y estaba antojada por comida mediterránea o también estaba antojada por Cajun. You know, la comida de Cajun, la que está ahí entre la salsa. También estaba antojada por esa, pero yo creo que a lo mejor va a ser mediterránea. El Charlie fue tirar la basura de la casa porque me cansé. Es que así como que de salud ahorita ando media bajona. Pero bueno. Uy, chicas, y que les cuento que... El domingo vamos a tener una venta de garage, garage sale. Pero no la voy a tener a mi casa, sino que vamos a ir a un swap me que está por acá, cerca de nosotros donde vivimos. Las que son de acá de Estados Unidos, de California, se lo han de conocer. El escondido swap me, swap me, swap me. Y entonces vamos a ir a vender allá. Fuimos hace un mes, yo creo. Tendrá como un mes que fuimos. Y ahora vamos a ir otra vez. Estamos depurando, dicen para ellos. O sea, sacando todo lo de la casa, todo lo que no usamos, todo lo que amontonamos. Y vamos a ir a vender. La última vez que fuimos, la verdad que nos fue muy bien, chicas. Mejor que si pongo un garage sale aquí. Porque lleva mucha gente. Y entonces vamos a ir otra vez. Ya tengo todo en el garage amontonado. A lo mejor ya ratito vamos y les enseño. Para que vean todo lo que me voy a llevar a vender. Y bueno, vamos a empezar con una sopita de limón, una cerveza de Charlie y unos pita bread. Esto es nuestro restaurante favorito de comida mediterránea. Casi me olvido, llegaron los platos. Yo pedí beef shawarma. Es un mix de carne, borrego y no sé qué otra cosa. Y el Charlie, chicken shawarma. Pollo con ensaladados. Provechito. Ahí está el restaurante al que fuimos. Ya nos estamos yendo porque ya comimos. Ya comimos, ya nos vamos. Estuvo delicioso. Y para completar nos pedimos el carro de Charlie. Está súper sucio. Nos pedimos unos pedacitos de baklava. Un postre. Y, oh, riquísimo. Pero vámonos. Y venimos a lavar el carro porque a Charlie ya le dio vergüenza como anda de sucio. Y, bueno, después de un buen tiempo, como me está costando terminar este vlog, chicas. Pues ya estamos en casa. Ya está. Es otro día. Otro día. Y vean cómo tengo las cejas, chicas. Las cejas. Las uñas. Las uñas de los pies. Cero producida. Porque, ¿saben qué? O sea, me las voy a arreglar, pero, bueno, las de los pies a lo mejor y voy a este fin de semana. Pero mejor me voy a esperar porque les voy a decir, les voy a decir. Vamos a viajar pronto. Pronto vamos a viajar. Y, entonces, pues, digo, ¡ay, Kitschia! ¡Ay, no! Traía en su sí mi sábana. ¡Ay, no! Espérense. Acabo de lavar mi sábanas, mis colchas, todo. Y ahorita puse el pie y traía algo abajo. No sé si en la chancla o en el pie. Y se manchó de la cocina algo de chile. Tengo que lavarla ahora. ¡Ay, déjenme bajar un poquito la cámara! Ahí está. Y, bueno, chicas, miren. Estoy poniendo mis outfits together. Entonces, los tengo aquí sobre la cama. Todavía faltan unas semanitas. Pero, igual ya los estoy poniendo juntos. Porque esta vez quiero empacar algo. Quiero empacar de manera diferente a las otras veces que he empacado. Como cuando fui a los otros países que he ido. Las que me siguen ya saben. Como China, París y todos esos. Londres, Europa. Amo a Europa. Me gustó mucho. Pero, bueno. Anyways. Esta vez quiero empacar por outfits. Así, para no llevar mucho en la maleta. Porque no quiero. Es que, aunque... Aunque... Tenemos que encargar las maletas y todo eso durante el viaje. Es una friega jalar las maletas en los aeropuertos. Es una friega. Están bien pesadas. Y luego los aeropuertos son bien grandes. Donde quiera que vaya son bien grandes. Y más si vuelas internacionalmente. No quiero pasar por ese sufrimiento. Entonces, solamente estoy poniendo... Quiero poner outfits. Y así ya solamente me voy por 16 días. Pongo 16... Máximo 20 outfits. Y así ya mi maleta no va tan repleta como siempre la ando cargando. Cuando voy a Oaxaca es otra historia. Porque para Oaxaca llevo regalitos. Pero ahora pues no vamos a ver a familia. Entonces, les digo. Quiero empacar así outfits. Y los estoy tratando de poner together. O sea, juntos. Uy, la luz. Y tengo... Vean esto. Tengo una falda. Ya ven que vienen de súper moda. Esta falda me la estoy planeando poner con una playera como esta. Así blanca. Y unos tenis o unos chunky... Unos chunky sandalias. Ajá. Entonces, eso es lo que ando haciendo. Ahorita ando poniendo outfits together. Y también tengo este pantalón de lino. Vean. Este pantalón de lino. Que es así ancho. Ese me lo voy a poner con esta blusita... Ay. Caray. Con esta blusita abajo. Así es una panty. Así. Así con esa me la voy a poner. Ese es el plan. Espero, espero. Tengo muchos outfits ya. Bueno, ya llevo como días, creo. Espero que en el país donde vamos no esté a tiempo de lluvias. Lo manifiesto que no va a haber lluvias en ese tiempo. Porque cuando fuimos a Alemania estuvo lloviendo todos los días. Entonces, esta vez, pues, es un país cerca de Alemania. Espero que no esté lloviendo. Mucha gente dice que en mayo llueve. Pero espero que en la parte de mayo que nosotros vamos y no esté lloviendo tanto. Y bueno, pues, eso es lo que ando poniendo. Y como es tiempo, como empieza el summer, o sea, el calor y termina como el frío. Así dicen que es el mejor mes para ir según las estadísticas del tiempo. Pero luego si llueve, ay, qué horror. Ay, déjense, me acomodan los cabellos. O sea, entonces me compré algunos outfits en Target. Vean esta monada de shorts. Así como de vestir súper bonito. Ese me lo estoy planeando poner con, con, either esta. Esta o con una negra. Ah, no, mentira. Me los voy a poner con una negra. Sí, sí, no sean mentirosas. Me lo voy a poner con una negra, con esta. Esta, esta las compré en, en, en TJ Maxx, creo. O sea, así es como estoy armando mis outfitsitos. O sea, aquí tengo otro también. Lo mismo, esos shorts me fascinaron. Me compré este negro. Ese me lo quiero poner así como, ese va a ser para ir a Roma, a lo mejor. Ya les dije dónde voy a ir, ¿verdad? Y según yo que no les iba a contar todavía. Pero bueno, con esta blusita así súper romántica abajo del, eh, fajada. Oh my God, se me hace que me va a mirar súper cute. Súper, súper cute. Y déjenme les cuento que toda esa ropita sí que estoy sacando. Era ropita que la tenía rezagada en el closet y que no me la he puesto. Y no me la había puesto por lo que, bueno, por cosas. Pero anyways, entonces estoy poniendo mis outfits together aquí. Y, um, y pues ya les estaré, eh, aquí tengo otro. Otros más, pero no se los voy a enseñar todavía. Ya les estaré enseñando cuando, cuando me vaya al país, en el aeropuerto. O sea, ya les estaré haciendo sus vlogs. Que ustedes se merecen, ya saben, ¿no? Pero eso es lo que andamos, chicas, ahorita. Y este, ah, del otro, de lo que, por lo que me estuve ausentando. Gracias a Dios las cosas van mejorando. Va mejorando y, y pues sí. Pues así es como va mi vida hasta ahorita, muchachas. Estoy, voy a cocinar un pollito. Ya lo puse a marinar en una bolsa plástica con todas las especies que lo pienso cocinar. Y, este, lo voy a meter al horno. Y también creo que voy a hacer un arrocito. Iba, quería ir a la Walmart a comprar algo así como para hacer ensaladita. Pero, ay, no tengo ganas de manejar. Luego afuera está súper caliente. Y aquí en mi casa está súper frío. Me puedo enfermar. Entonces, eso es lo que andamos, muchachas. Pero, bueno. Tengo bastantes outfitsitos. Pero, saben que cuando vaya, cuando esté allá, cuando me los esté poniendo, yo se los voy a enseñar en mis videos para que ustedes los puedan apreciar. Y, pues, nada. Pues eso es lo que andamos, muchachas. Espero que les haya gustado este vlog. Yo hasta aquí me voy a despedir. Para poderles subir este vlog. Es el primer vlog después de mi break que tomé tan largo. Espero que les guste. Espero que me sigan apoyando, chicas. Espero que me dejen sus videos para arriba. Si eres nueva por aquí, suscríbete. Y, ya saben, espérense los videitos que vienen. Porque, si Dios quiere, vamos a estar firmando más seguido para subirles a ustedes contenido. Hasta la próxima.